Cuando, por ejemplo, las personas que vienen transitando y no conocen la vía, la nudosidad aquí es muy espesa y a veces miran la vía recta y mentiras, es una curva y es donde se salen. Hace más o menos un año o másito se fue un camión de huevos. Este es el trampolín de la muerte. Oficialmente, esta carretera es conocida como la Carretera Nacional 10 y conecta a los municipios de Mocoa y Tumaco, pasando por Pasto, capital de Nariño. Yo creería que hay muchas personas que no tienen de otra, sino que transportarse por esta carretera, estar enfrentados a muchas cosas. Hoy, afortunadamente, hasta el momento tenemos buen clima, pero en otras ocasiones también, cuando estamos en invierno y muchas lluvias, pues la carretera también empieza a sufrir bastante. Nos han dicho algunos conductores que ha tenido algunos arreglos, algunas intervenciones para que sea un poco más o más bien menos complejo atravesar este corredor, pero de todas maneras, para todo el tráfico que tiene esta carretera, miren, ya viene acá otro camión, mercancías van y vienen. Realmente que las condiciones son complejas. La carretera es estrecha y sinuosa y se caracteriza por sus pronunciadas curvas y precipicios. Aunque ha habido esfuerzos para mejorar la seguridad de la zona, sigue siendo una vía de difícil acceso y con condiciones peligrosas, especialmente durante situaciones climáticas adversas. Esta carretera se encuentra en una zona de alta densidad de biodiversidad. Aquí se unen dos ecosistemas importantes para la estabilidad climática del planeta. Se trata de la selva amazónica y de los bosques de la región andina. Vamos a ir hacia esta montaña que tenemos aquí atrás. Es una estribación de la cordillera oriental de Colombia y es precisamente donde termina la cordillera oriental, donde terminan los Andes e inicia esta hermosa llanura amazónica. Así que vamos a conocer no solamente historias de la carretera, de cosas que han pasado, sino que vamos a ver esa belleza que tiene la montaña y vamos a ver la Amazonía desde arriba. Putumayo y Nariño, los dos departamentos que se unen en el trampolín, se encuentran al sur del país y conectan a Ecuador con Colombia. Para llegar a Putumayo por carretera desde otros departamentos, existen actualmente dos carreteras y una trocha que está desconectada por el río Caquetá. Por un lado, si un viajero desea llegar a Putumayo por vía terrestre, desde Bogotá debe conducir por cerca de 16 horas en 630 kilómetros. Por otro lado, si lo desea hacer desde Pasto, debe recorrer 150 kilómetros con una duración media de 5 a 6 horas. Putumayo cuenta con tres aeropuertos activos, uno en Villagarzón, otro en Puerto Asís y otro en Puerto Leguizamo. A estos se puede llegar, entre otras aerolíneas, a través de las aeronaves de la empresa colombiana Satena. Muy, pero muy, pero muy buenos días, caminantres. Los saludamos desde el departamento de Putumayo. Detrás de mí está la planicie amazónica, la selva más grande del mundo. Y en este momento nos vamos a buscar algo que nos han contado que tiene una particularidad y que es digno de ser visitado por el mundo entero. Es la carretera más peligrosa del mundo, es la carretera más peligrosa de Latinoamérica. Se le denomina el trampolín de la muerte. Y detrás de ella hay historias muy interesantes que nosotros vamos a ir a averiguar. Les vamos a mostrar paso a paso lo que hay en esta vía de Colombia que conecta los departamentos de Nariño y Putumayo. Así que, caminantres, si ustedes quieren conocer las historias que hay allí, si ustedes quieren conocer la biodiversidad que hay en esta cordillera, atención, no se despeguen. Y aquí vamos. En esta ocasión, los periodistas han tomado la carretera que comunica Putumayo con Nariño desde Villa Garzón hasta Pasto. En estos sitios es muy complejo el tema de la gasolina, Llega bastante sucia, contaminada Entonces esos mugrecitos van quedando y van entrando al carburador Pero bueno, ya uno conoce un poquito del tema Gracias del oficio, no hay de qué preocuparnos No hay de qué preocuparnos, hace parte de la experiencia, hace parte del contexto Hace parte de entender por qué Colombia, por qué Putumayo, por qué biodiversidad Por qué hablamos de eso, todo hace parte de esta experiencia, caminantes La carretera denominada El Trampolín de la Muerte Se ha ganado su apelativo peyorativo debido a la cantidad de personas que han perecido En un terreno complejo que pone a prueba las habilidades de conductores A través de las montañas del fin de la cordillera hacia el oriente Para Tumaco voy Ah, para Tumaco Sí, pero ya para Tumaco mañana, hoy llego a tapar Y está muy feo de aquí para arriba, ¿ya conoces eso? Claro ¿Y está muy feo? No, la carretera es bonita ¿Sí? Antes era más fea Está así mantenida La mantienen, la arrendando y eso Hay unas partes más estrechas A veces toca esperar, a veces da re de troferos ¿Y cuántos vemos de una de aquí a Paz? Pues de ahí del Pepino De donde es el puentecito Donde está el puente de la policía Hasta San Francisco Que esa ha sido expavimentada Son tres horas Dos horas cuarenta Pero tres horas Y de ahí para allá ya es bonito Y de ahí a Paz son hora y media No, vamos a ver Aquí nos acaban de informar que la carretera Sí puede llegar a ser peligrosa Pero es que tiene Dice ella Unas vistas muy bonitas Unos lugares muy bonitos para ver Vamos a ver cómo nos va Buenos días ¿Cómo está? La gente que habita acá Cerca de la carretera Como muchas personas en Colombia Tienen que vivir Las vicisitudes Del abandono estatal De estar lejos de la centralidad Pero pues También tienen un gran privilegio Y es como lo decía la señora Fíjense que ella también A pesar de ser una transeúnte Simplemente que está pasando Por la carretera Se da cuenta de las maravillas Que tienen estas montañas Entonces pues De eso se trata De recoger Estas historias Que nos cuentan De una de las carreteras Más peligrosas de Colombia Tanto el lado positivo Como el lado negativo Típico Bueno pues La situación cuál es La situación es que Estamos Empezando el recorrido No vamos ni siquiera Yo creería que unos Veinte kilómetros Después de que salimos De Mocoa La idea es poder llegar Hasta allá A lo más alto De estas montañas Para hacer Esta historia En donde les queremos mostrar Por qué Es importante Venir a recorrer Esta carretera El único inconveniente Es que Estamos varados Estamos En este momento Experimentando Unas fallas mecánicas En el vehículo Que nos transporta Que es Esta Hermosa Y bella camioneta En este momento Nos niega Atravesar El trampolín ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a buscar Un pueblito aquí cercano Un caserío Para ver si podemos Bajar de pronto El carburador Al parecer Tiene algún mugrecillo Que no deja Que pase el combustible Y por eso Se nos está pagando Eso se debe Como lo dijo Freddy Hace un momento A que pues La gasolina En estos lugares No es la mejor Irónicamente Desde aquí Sacan el petróleo De Puerto Asís En Putumayo Y de Villagarzón Pero Viene sucia Por tramos Esta infraestructura Que desafía A la naturaleza Tiene tres metros De ancho Lo que dificulta El paso De dos carros Grandes Al mismo tiempo Lo que ocurre Si En esta carretera Miren En cualquier momento En cualquier desliz Uno de estos dos caminos Fue terminar En un abismo Realmente Impresionante La destreza De los conductores En estas carreteras Tio al amigo Que Iba subiendo Llevaba la vida Por lo tanto El otro amigo Tuvo que Echar reversa En la loma Otro de los retos Que enfrentan Los conductores Es la cantidad De curvas Que por largos Trayectos Tienen una densidad De 18 curvas Pronunciadas Por kilómetro Esto es filtro Cambiado Ese 10 días Está nuevo Está nuevecito De hecho Ya tienes otro Ahí nuevo Si Yo cargo Siempre Siempre cargo ¿Y a cómo está El galón de gasolina? Aquí está A 14 mil pesos Pero subsidiado ¿No? Subsidiado Si Imagínense Ustedes Caminantes Acá estamos Completamente A la sabiduría De la persona Que va conduciendo Y también De los amigos Que se encuentra Uno en el camino Afortunadamente Colombia es un país Muy amistoso Colombia es un país En donde Sobre todo En estos lugares Se busca Ayudar al que Está pasando Por un problema Entonces Bueno Así como ahorita Ayudamos a una señora En este momento Pues Fleto Usó su sabiduría Ancestral Para regalar El motor Así que Continúa Nuestra historia Aquí no termina El abandono estatal En los lugares Más biodiversamente Ricos De Colombia Es innegable El difícil Acceso A las oportunidades Y la poca Inversión Pública Ha dejado Una huella En estos territorios Del sur De Colombia Que sus habitantes Tratan de borrar A través de la lucha De un pueblo Aguerrido y fuerte Herencia De las comunidades Indígenas Estamos En la parte Que la llaman Mazamorra De Moco Aquí una hora Una hora Y cuánto nos queda Para llegar allá Donde llaman El transporte Otra hora Pues Anécdotas Siempre Se han visto Los camiones En derrumbados Antes Y buses También se fueron Uno Se fue Como Con 28 Muertos Otros Se mataron Como 14 Abismos Sí Por los abismos A ver A parte Se ha ido La banca Y se va al carro Por neblina También ¿Es recomendable Andarlo de noche? No Siempre es bueno De día Más fácil Cuando se nubla Eso no se ve Nada Para allá arriba ¿Cómo es que es su nombre? Henry Merro Vale Don Henry Muchísimas gracias ¿Ustedes pronto le querían hacer algún llamado A las autoridades Para que le intervengan En esta vida Más? No Las autoridades Aquí no le No le pasan Bola ¿Por qué cree? No sé ¿Por qué será? Si bien la carretera Plantea desafíos Para los conductores El exceso de velocidad Y las maniobras peligrosas Son las causantes De gran parte De los siniestros Que se presentan En la vía Donde ellos Al parecer Pues se abrilla mucho Pero entonces No se dan cuenta Que la llanta de atrás Ya puede estar en el aire Y ellos se confían de eso Y es cuando El camión les da La carambola Y ahí es donde Tienen los accidentes Por eso nosotros Siempre recomendamos Es andar Más que todo En la luz del día Y transitar Con mucho cuidado Mucha precaución En estas zonas Porque son zonas O la vía A veces es muy angosta Como pudieron evidenciar En las lámparas Son muy angostas Entonces la gente Se confía Que no Que yo pues Como sé manejar Pero mentiras Que hasta los mismos médicos Se van Entonces nos va a ir Un conductor Entonces Es como socorrista Siempre Eso es lo que Nosotros recomendamos Andar despacio En la vía Vive con muchísimo Aban por acá Está tratando de pasarnos Sí Si se dan cuenta Que va a pasar Esa camioneta Por un espacio Muy angosto Y al mismo tiempo Hemos visto Como bajan Buses Camiones Por la carretera Y a esa velocidad Es muy probable Que llegue Un camión de frente Uno no lo vea En una curva Como estas Y se ocasiona Algún accidente Entonces Aquí la primera reflexión Es En realidad Es la carretera La que proporciona Las condiciones De peligrosidad O somos los seres humanos Los que no sabemos Controlar Estos lugares Es que Vienen unos retos Y unas exigencias Para transportarnos Vamos Descubriendo En realidad Cuál es el significado Del nombre De este Trampolín de la muerte Como le han llamado Mientras vemos Estas bellas Montañas Cargadas De estas nubes Ríos voladores Como nosotros Se los hemos presentado Aquí sobre la cordillera Realmente Impresionante El paisaje Es impresionante Miren Miren Cuando nos decían Que era angosta Yo no me imaginaba Que esto fuera Realmente Así Pasaría solamente Un vehículo No más La vía Como tal Es muy importante Esta vía O la vía La variante San Francisco Cualquiera de las dos Es importante Porque pues Nosotros De la parte De Nariño Es que vienen Las provisiones Para la canasta Familiar Entonces viene La papa La cebolla Todos Los insumos Vienen de allá Entonces Es muy importante Para nosotros Y desde luego Desde el punto mayor Pues también Se sacan los productos Hacia Nariño A Tumaco Y de ahí Hasta el Ecuador Entonces Es importante Tanto Tanto como De bajada Como de subida Pues hemos llegado Hasta el mirador Que es uno De los puntos Principales Que teníamos Por mostrarles En este recorrido Desde aquí No solamente Podemos apreciar La majestuosidad De estas montañas Sino el lugar Exactamente En donde podemos Encontrar Gran biodiversidad Al ver las dos Regiones Que componen Este paraíso Este paraíso Que está envuelto Entre la región De la Amazonía Que tengo a mi izquierda Y la región Andina Que tengo a mi derecha Dos ecosistemas Que en realidad Llegan acá Y se encuentran Y generan Una gran cantidad De características Únicas En este territorio Por contarles Acerca de la historia Del trampolín De la muerte O trampolín De la biodiversidad Nos tendríamos Que remontar Al año De 1930 En el año De 1930 Y durante Toda esa década Resulta y pasa Que estábamos Atravesando dificultades Y problemas Con Perú Si ustedes saben Un poco de historia Si allá Hacia esa época Teníamos una guerra Pactada Con ese país Y resulta y pasa Que por medio De una decisión estatal Se abre Este corredor vial Para tener Precisamente Mucho más control Sobre la zona Movilizar tropas Y inclusive Hasta armamento Así que Fíjense ustedes Que si nos remontamos Hasta esa década Colombia Ha sido un país Que se ha conformado En medio del conflicto Esta carretera Finalmente Y después de muchos años Hasta nuestros días Surge Como también Una alternativa Para transporte Entre los departamentos De Nariño Y Putumayo Evidentemente No es una carretera Que puedan transitar Totalmente tranquilos Porque tiene unos retos Tiene dificultades Pero si es muy importante Para unir Esas dos regiones De Colombia Tanta biodiversidad Y belleza No deberían significar peligro Es por esto Que habitantes Del territorio Y otras instituciones Y entidades Están sumando esfuerzos Porque esta espectacular Carretera Se convierta En un paso Obligado Para turistas Que busquen Vivir Una experiencia Única Alrededor de Ecosistemas Tan variados E interesantes Fíjense ustedes Lo difícil Que puede llegar A ser El momento En que dos camiones Se encuentren En un lugar Como estos Pero Ahora Fíjense ustedes Veámosle La otra cara Esto es De lo que hablamos Claramente La carretera Tiene Un serio Problema Para los que Están transitando Pero Fíjense Para los turistas Para las personas Amantes De la naturaleza Lo que puede llegar A ser Encontrarnos Con un lugar Tan supremamente Biodiverso Vengan Y me asumo Aquí un poquito Fíjense Estos precipicios Que hay Son los generadores De la gran Biodiversidad De este lugar Hay diferentes Lugares En donde Se puede parar Como por ejemplo Este En donde La carretera Permite Que podamos Estacionar Y los Aprovechamos Para disfrutar De la Magnitud De la biodiversidad Que tiene El Putumayo En este caso En la frontera Entre Nariño Y Putumayo Actualmente Esta carretera Con paisajes Realmente Únicos Es el lugar De encuentro De avistadores De aves Científicos Y turistas Aficionados Que ven En esta vía Un lugar Único Para observar La majestuosidad De una selva Profunda Pues Gus Te cuento algo Y a todos Caminantes Este Fue un lugar Que se le hizo Un estudio Desde Humboldt En el cual Determinaron Que era el sitio Más conservado De Colombia Entonces Como hacen Esa medición Ellos toman Un metro cuadrado Y empiezan A mirar Cuantas especies De fauna Y de flora Pueden encontrar En ese lugar Y ha sido El sitio En Colombia Donde más Han encontrado La diversidad Gigante ¿Por qué Se da eso? ¿A qué se debe eso? Se debe a que Venimos desde abajo Con la llanura Amazónica Con un ecosistema Gigante Con un gigante Que dice Yo quiero ir hasta Las montañas Que es la Amazonía Y tenemos otro gigante Aquí arriba En las montañas Que dice Ey, allá abajo Se ve chévere Yo también quiero ir allá Que es ese ecosistema Andino Eso hace que tengamos Una zona de transición Donde se encuentren Los dos ecosistemas Y que hagan Microecosistemas En el lugar Entonces En la altura Que ya estamos Que ya estamos Casi por los mil Mil seiscientos Si no estoy mal O un poco más alto Aquí Ya no debería existir El jaguar Ya no debería vivir El jaguar Pero tenemos Encuentos con jaguares Aquí en esta zona ¿Por qué? Porque también Hay animalitos De la Amazonía Que llegan hasta aquí Hay plantas De la Amazonía Que llegan hasta Esta altura Incluso hasta El valle de Sibundoy Que está por los Dos mil ochocientos Más o menos Entonces Eso hace que Su ecosistema Se amplíe Y también Sea mucho Más diverso Para tener Más comida Más territorio Para caminar Y bueno Gustavo y José Lo pueden vivir Todo lo que suena Cuando uno se baja Del carro Empiezan a sonar Pajaritos Empiezan a sonar Muchas cosas Y además La belleza Verde ¿Por qué? Verde 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 Selva cuáles son los diferentes contextos que hay aquí en esta carretera. Entonces es importante que si ustedes van a venir, contacten a Freddy Segura para que vengan no solamente a disfrutar de la experiencia, sino también a aprender. Es tanta la cantidad de visitantes que están llegando a conocer este lugar que ya su nombre ha empezado a cambiar por el de trampolín de la biodiversidad. Una de las particularidades de vivir en el trópico es que la temperatura cambia drásticamente entre las montañas, las alturas de las montañas y los bajos, los valles bajos. Arrancamos esta mañana de Mocoa, de Villacarzón exactamente, aproximadamente unos 26, 27 grados centígrados. En este momento, después de dos horas de recorrido, pero de un recorrido muy lento porque hemos venido parando para grabar, ya estamos a una temperatura de aproximadamente unos 10 grados centígrados. Esto se logra porque empezamos a adquirir altura de una forma muy rápida. Precisamente eso es lo que genera la biodiversidad que abunda en este lugar. Bien sea llamada trampolín de la muerte o trampolín de la biodiversidad, no hay duda del desafío civil que significa la construcción y mantenimiento de este corredor vial. Igualmente es innegable la maravilla ecosistémica del trampolín, en donde la selva y el bosque alto andino se transforman para dar vida a un ecosistema de múltiples hibridaciones y endemismos en la fauna y la flora, que muy difícilmente se pueden dar en otra parte del planeta. Ya van a ser las cintas, 5 de la tarde y el sonido de las aves es lo que nos recuerda la cantidad de biodiversidad que hay en este lugar. Nos vamos gratamente sorprendidos de la riqueza natural que hay. Creemos que es un lugar que se debe visitar porque definitivamente es un cambio excepcional, algo que nunca antes habíamos visto, como pasamos en pocos minutos de la Amazonía a la región andina y encontramos esa mezcla y esa cantidad de especies híbridas que se crean y nacen en este lugar. Caminantes, esa es la reflexión que nos queda de este día. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Es muy importante que generemos conciencia de la riqueza que tenemos en Colombia. Si les gustó este video, denle un like. No olviden también suscribirse a este canal y también vengan con Yachai Travel a conocer el trampolín. El trampolín que es de la muerte, el trampolín que es de la biodiversidad, el trampolín que es de la vida. Un abrazo grande para todos y para todas caminantes. Un saludo y chao, chao. Voy con el camión que viene allá.